muy lindo el trigo y aquí estamos a las 2 de la tarde con la máquina rota hay 30 grados de calor y la hp no hay un árbol no hay nada nada tenemos la zumbra de una columna ya acá tenemos la unidad al rayo del sol como el pobre operario ya tenemos unos árboles pero es de otra estancia por suerte no y la hp por no decir hp y bueno y seguimos ya casi la unidad al lado nuestro y como pueden ver no hay un maldito árbol y estoy desde las 9 de la mañana y la máquina rota y acá les dejo un poco de sol para que lo disfruten conmigo y la hp y la hp